¡Suscríbete! Yo pienso que hoy es el día donde todos los que viven en la ciudad de Nueva York son dominicanos por un día y esta alegría que se refleja, que se ve, que se siente y esta unidad que se siente y este deseo de nosotros compartir nuestra cultura se ve hoy en esta parada dominicana. Yo diría que la comunidad dominicana es una de las más crecientes en los últimos años aquí en lo que es Nueva York. El Bronx muchos han tenido que emigrar por el alto costo de las viviendas, de los apartamentos, pero los dominicanos a nivel que crecen, crecen sus necesidades, su problemática. ¿Crees tú que el gobierno de Donald Trump le está dando ese espacio, le está reconociendo el trabajo que hace el dominicano aquí en Nueva York, en el Bronx principalmente? Ciertamente, Roberto, en el Bronx viven más dominicanos que en ninguna otra parte después de la capital dominicana y de Santiago. Nosotros estamos hablando de que habemos más de 500 mil dominicanos en el condado del Bronx. Y a nivel de la ciudad completa, nosotros los dominicanos hemos superado a la comunidad puertorriqueña que siempre fue la reina en el sentido del empoderamiento y de la cantidad de puertorriqueños que habían aquí. Pero no, lógicamente Trump, que es el presidente, no maneja la política ni la póliza local que manejamos nosotros a nivel de proteger a nuestras gentes y a defender a nuestra gente. Y ciertamente los emigrantes que tenemos en la ciudad de Nueva York, que son muchos, nosotros tenemos muchos dominicanos que también son indocumentados y que viven en esta ciudad, pero no tienen ningún temor porque nosotros somos una ciudad que garantiza que a ninguno de ellos lo van a apresar ni lo van a mandar a nuestro país porque ellos no sean eso. Y eso es a través de la lucha y de los trabajos que nosotros hemos hecho, organizándonos no solamente los oficiales electos dominicanos, sino haciendo una coalición con los electos puertorriqueños y con los electos afroamericanos, que yo hago muy buen trabajo con ellos en el Bronx y a nivel de toda la ciudad. Y pienso que no, que sí, ciertamente Trump puede pensar que puede llegar a nuestras comunidades y hacer y demandar lo que él quiere, pero no en nuestra comunidad. En nuestra comunidad del Bronx y en la comunidad de Manhattan, en la comunidad de Queens y Brooklyn, la ideología de Trump no tiene cabida. Trump es una persona que es anti-inmigrante, que es un nacionalista blanco y que está en contra de cualquier desarrollo que puedan tener nuestras comunidades. Y el país y la nación norteamericana es una nación de inmigrantes. Imagínate lo que sería la ciudad de Nueva York sin nosotros los latinos, sin nosotros los dominicanos, que somos el motor que mueve y que hace ricos a todos los que son ricos. Bueno, eso es así. Quiero aprovechar esta transmisión para que le envío un saludo a toda su gente allá en la República Dominicana, que sepa que tiene una dominicana que se está aquí botando el cuero, como decimos, en buen cibajeño, y el sudor para que la comunidad pueda tener derechos, para que la comunidad pueda tener también una mejor vida, estilo de vida aquí en la ciudad de Nueva York, principalmente en el Bronx. Déjame decirte, mi familia completa está en la República Dominicana, mi mamá, mi hermana, mis primos, mis sobrinos, mi abuela, que tiene 103 años, que la adoro, y saben mi trabajo porque lo he hecho desde que estaba en la República Dominicana, y quiero que allá también celebren a la dominicanidad como la estamos celebrando nosotros hoy, en esta parada dominicana con un día precioso donde todos nos sentimos ser dominicanos y el arbolar, la bandera tricolor que nos da el orgullo de querer volver para nuestra patria. Y déjame adicionar esto, para los que piensan que van a destruir a nuestra República Dominicana a través de esas mentiras que han creado para el turismo, no, yo he dado tres viajes a la República Dominicana para gastar mi dinero en la República Dominicana, para saber que la Dominicana, que los dominicanos y la dominicanidad y el país dominicano lo tiene todo, la República Dominicana lo tiene todo, y aquí nosotros estamos luchando para desenfranchise a esa gente que quieren destruirnos a través del turismo. El turismo es nuestra primera fuente y nosotros lo vamos a seguir manteniendo. Yo voy para Dominicana de nuevo en octubre y en noviembre otra vez, y voy a gastar mi cuarto allá en la República Dominicana. ¡Viva la República Dominicana! Bueno, muchas gracias, seguimos con esta transmisión en vivo de la Dominican Day Parade 2019.